¿Qué pasa con los nombres y anuncios que tienen que ver con la recomposición del gabinete? He querido que todo se haga antes del primero de mayo, porque no creo que haya de haber sorpresa ninguna en el ámbito legislativo cuando haga la presentación del informe sobre el Estado Político de la Nación. Me parece que hay una gran normalidad. Se anunció desde hace un año, cuando no era todavía presidente del ejercicio, sino presidente electo. Allí fue que planteé la necesidad de hacer un balance a finales del primer año para ajustar el gabinete en un proceso que es natural y deseable. Por lo tanto, toda la voluntad es para que se haga el anuncio antes del primero de mayo.